¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a esta segunda parte del webinar Toastmasters Brand Excellent impartido por nuestro gerente de recursos humanos del distrito treinta y cuatro, perdón, de relaciones públicas del distrito treinta y cuatro, Ángel Reyes. Ángel, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, es un gusto estar nuevamente ya listo para iniciar este taller de Brand Excellence. Perfecto, Ángel, muchas gracias. El recordatorio que vamos a hacer son los mismos de otros webinars. Estamos grabando este webinar para que posteriormente lo puedan volver a repasar y si tienen alguna pregunta, por favor, usen el apartado de preguntas y respuestas. Está en inglés, si usan el navegador en inglés, dice Q&A. Una vez dadas estas recomendaciones, adelante, Ángel, apago mi cámara, apago mi micrófono, el escenario es tuyo. Bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. El día de hoy vamos a tratar tres temas que son muy importantes cuando se trata de la marca de Toastmasters International. El primer tema que vamos a tocar son los usos corporativos de la marca de Toastmasters. Es decir, cuando existe un club corporativo, cómo se debe de integrar la marca Toastmasters o algunas alternativas que pueden funcionar muy bien y que deberíamos tomar en cuenta al momento de hacerlo. Esta es una duda que muy recorrentemente me han hecho saber y pues bueno, el día de hoy vamos a tratarla. Asimismo, les voy a dar algunos tips para que puedan buscar espacios, ya sea en medios de comunicación como la radio, televisión, revistas o blogs, a modo de que ustedes puedan estar compartiendo información de valor para que Toastmasters International también aparezca en estos medios y así demos valor a nuestra marca. Y por último, vamos a conocer un poco más acerca de las plataformas de redes sociales. Yo sé que muchos de ustedes quizá ya la manejan muy bien, pero el día de hoy quisiera que tocáramos un par de herramientas como lo es el Business Suite de Facebook porque constantemente se está renovando esta red social y Creator Studio donde además podemos vincular la red social de Instagram y así programar y publicar constantemente para tener presencia de marca. Esos son los tres temas que vamos a estar tratando el día de hoy y hoy es la segunda y última sesión de este taller de Brand Excellence. Espero que se encuentren de maravilla y para comenzar quisiera compartirles la pantalla que si recordarán la sesión anterior conocimos la guía de uso de marca de Toastmasters International. Si no estuvieron presentes en la sesión anterior les invito a que vuelvan a verla, va a estar publicada en YouTube y también seguramente la encontrarán en el feed de Facebook del viernes pasado. Pero específicamente el día de hoy nos vamos a centrar en el uso corporativo de la marca. Es decir, todos sabemos que Toastmasters tiene varios clubes corporativos. ¿Qué quiere decir esto? Que varias empresas han creado dentro de sus organizaciones un club Toastmasters. Si tú formas parte de un club Toastmasters y no sabes cómo utilizar la marca, esto te va a ayudar muchísimo. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿debería usar la guía de uso de marca de la empresa o debería usar la guía de uso de marca de Toastmasters? La realidad es que la respuesta es depende. Es decir, si la empresa te autoriza y no tiene inconveniente en usar la guía de uso de marca de Toastmasters para así publicitar tus sesiones, darlas a conocer quizá en flyers, memorándums dentro de la organización, te sugiero que si tienes la autorización, desde luego ocupes la identidad de Toastmasters para que así la gente se identifique todavía más con nuestra marca. Sin embargo, existen algunas empresas que simplemente le dan prioridad a su marca y a su guía de uso de marca y la verdad es que está fantástico, no hay ningún inconveniente con eso. Toastmasters puede compaginar muy bien con la guía de uso de marca de otras empresas. ¿Qué debemos de tomar en consideración? Cuando ocupamos dos logotipos, es decir, existe una marca de una empresa y la marca de Toastmasters junto, debemos de considerar lo que en la guía de uso de marca, si bien recordamos de la sesión anterior, nos recomienda como área de restricción. Es decir, respetar que no estén completamente juntos una marca de la otra. Debe de haber una separación que sea adecuada. Algunas alternativas puede ser que una marca esté de la izquierda y la otra del lado derecho, una arriba y otra abajo. Por ejemplo, aquí nos ponen este ejemplo en donde vemos la marca de alguna empresa y en la parte de abajo tenemos la marca de Toastmasters International. Asimismo, debemos de tener en consideración de que podemos ocupar las diferentes variantes del logotipo. Es decir, nosotros conocemos este logotipo que es el principal, el logo a colores. Sin embargo, si empezamos a revisar y regresamos en nuestra guía de uso de la marca, recordaremos que Toastmasters nos da diferentes colores para poder utilizar el logotipo. Vamos a verlo en esta sección de aquí. Esto es a lo que se refiere con respetar el espacio de la marca de Toastmasters. Aquí nos marca una separación considerable entre Toastmasters y no sólo incluso otras marcas, sino cualquier elemento. Y también nos sugiere o nos da algunas opciones de cómo utilizar el logotipo, por ejemplo, en la escala de grises o en blanco o totalmente a color. Y hay varias alternativas más que podemos usar, como por ejemplo, el Wordmark, que también tenemos varias opciones para usar. Y el día de hoy quiero aprovechar para presentarles un trabajito que estuvimos haciendo esta semana para hablar precisamente de la guía de uso de marca. Y es que desarrollamos algunos ejemplos para que esto que estamos viendo, de lo que estamos hablando, sea mucho, mucho más claro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Encontramos que, pues por ejemplo, hay empresas como Cisco, que forma parte de, que un club forma parte de esta empresa. Y Cisco tiene unos colores cooperativos muy bonitos, tiene un azul fantástico, sin embargo, pues no es el azul de Toastmasters. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En los ejemplos que les presento a continuación, no estamos poniendo como prioridad los colores o la guía de uso de marca de Toastmasters. Estamos poniendo como prioridad los colores, la tipografía y toda la información en general de la guía de uso de marca de Cisco que nos dimos a la tarea de investigar. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo integrando las dos marcas? Si se dan cuenta, existe en temas de diseño varias alternativas muy buenas como las que se puede utilizar la marca de dos empresas estando juntas sin afectar la una a la otra. Aquí hay algo muy importante. Cuando las empresas no autorizan que la guía de uso de marca sea la que se utilice para difundir las sesiones de los clubes, pues normalmente cuentan con o mueve el uso de la marca propia, es decir, de la marca de la empresa en donde se encuentra el club. Y entonces se pueden apoyar ustedes en ellos para que les ayude a hacer este tipo de diseños y dependiendo de su empresa, los podrán realizar fácilmente. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Por ejemplo, en este de aquí podemos ver que la marca de Cisco se encuentra en la parte superior, la marca de Toastmasters se encuentra en la parte de abajo y tenemos la imagen de la computadora que es muy ad hoc, en este caso a Cisco y tenemos la información de la sesión. Vamos a ver otra alternativa también de la misma empresa. Este es otro ejemplo que desarrollamos, en donde ocupamos los colores un poco más oscuros, pero podemos ver que también las dos marcas están integradas. Aquí vemos que los colores nuevamente no son los que le dan prioridad a Toastmasters, sino más bien le estamos dando prioridad a la marca Cisco. Sin embargo, también integramos de buena manera el logotipo de Toastmasters. Pues para las personas que nos preguntan, oye, ¿cómo le hago para integrar precisamente la marca de mi empresa y la marca de Toastmasters? Entonces, aquí tenemos la respuesta. Nos pregunta Adriana Valderrama, ¿existe algún archivo donde podemos bajar los logos en vectores y formatos PNG y PDF? ¿Es correcto, Adriana? Este, no sé si Fernando te deja la mano el mismo link que vimos la sesión anterior, para que me apoyaras a compartirlo con Adriana. Y si la sesión anterior comentamos, y ahí vienen todos los logotipos, este, los formatos de PNG principalmente, en donde vas a poder descargar lo que necesitas para integrar esta marca. Este es otro ejemplo, ¿sí? Este es otro ejemplo de cómo integrar la marca de Toastmasters, por ejemplo, con Deloitte. En este caso, Deloitte tiene este verde que evidentemente no forma parte de la guía de uso de marca de Toastmasters. Sin embargo, pues bueno, lo que hacemos es darle prioridad a la empresa y posteriormente, aquí colocamos el Wordmark como ejemplo de la publicidad de la próxima sesión. Todos estos son ejemplos de maneras en cómo podemos integrar. La importancia es que podamos visualizar el cómo sí podemos hacer esta integración de marcas. Este es otro ejemplo también con Deloitte. Como les comentaba, de estas empresas nosotros estuvimos buscando la guía de uso de marca respectivamente y encontramos cuáles eran sus colores, su estilo, y lo que hicimos fue respetar el estilo de la empresa e integrar el logo de Toastmasters o el Wordmark dentro de los diseños. En este caso, aquí viene otro ejemplo, también una invitación a una sesión y ocupamos el Wordmark en color completamente blanco. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el color de HP. También es un azul distinto al que ocupamos en Toastmasters. Le estamos dando prioridad a los colores de HP. También la tipografía es distinta, pero aquí estamos aprovechando el logotipo, el Wordmark, en su versión de color original. Ahí si se dan cuenta como idea, pues tiene una franja completamente blanca en la parte superior, en donde se puede integrar también la marca de Toastmasters. Asimismo podría ser, por ejemplo, en la parte inferior y funcionaría bastante bien. Tenemos otro ejemplo con HP, que es en otro tipo de colores que también utilizan. Entonces, ahí estamos aprovechando. HP, por ejemplo, aquí también está en su versión blanca debido a que el fondo es completamente oscuro y podemos ver que la marca de Toastmasters también se integra en color blanco, que es el Wordmark del logotipo, con el fondo oscuro también estando en color blanco. ¿Ok? Todos estos colores que vemos, estamos respetando la identidad de las empresas. ¿Por qué no les doy más ejemplos de cómo se usa Toastmasters? Toastmasters. La sesión anterior vimos toda la guía de uso de marca de Toastmasters Internacional. Les compartimos material que ustedes pueden estar ocupando de manera muy fácil y rápida. Entonces, por eso es que en estas sesiones estamos enfocando en el uso de la marca de Toastmasters cuando se mezcla con otras empresas. Les voy a dar un ejemplo más. Aquí se dan cuenta, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana maneja este color rojo, que también este color rojo. En nuestro caso es un rojo distinto, pero antes existía en la guía de uso de marca de Toastmasters anterior. En esta nueva guía de uso de marca ya no está presente el color rojo. Sin embargo, podemos integrar el logo de Toastmasters, por ejemplo, ahí en esa franja color blanco integramos el logotipo de color y se ve bastante bien. Forma parte del diseño, se ve ecuánime, se ve integrado al diseño completamente. Y este es un ejemplo de invitación de la Universidad Iberoamericana, cómo podría funcionar. Y el último ejemplo que les quiero presentar el día de hoy para temas de cómo integrar la marca de Toastmasters en clubes corporativos, es este ejemplo también de la Universidad Iberoamericana, que me gustaría que observaran. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de fondo, se respeta el color rojo de la Ibero en la invitación. Viene el logotipo de la Ibero y a su lado el logo de Toastmasters, pero lo importante es que se está respetando la separación entre una marca y otra marca. Entonces, quería que vieran precisamente ejemplos reales de cómo se puede integrar dos marcas y que en temas de diseño se sigan manteniendo, se vean muy bien. Insisto, normalmente en las empresas en las que insisten en ocupar sus guías de marca, está fantástico. También suelen contar con un departamento de diseño de marketing que quizá les podría apoyar generando este tipo de materiales. A lo mejor con un editable en PowerPoint, así como nosotros les proporcionamos los de Toastmasters para que solamente cambien la fecha y los datos generales de la sesión y los vayan integrando de manera adecuada ambas marcas. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna pregunta para pasar al siguiente tema que tiene que ver con los medios. Ok, hasta aquí vamos bien. No veo aquí preguntas, respuestas. Respuestas, pues no, porque no hay preguntas. Entonces, vamos a continuar. Lo siguiente que les quiero comentar es precisamente respecto a cómo contactar a medios de comunicación. Y aquí me gustaría que pusieran, por favor, mucha atención, porque yo posteriormente les voy a hacer llegar algunos machotes de cartas que ustedes pueden ocupar. Sin embargo, hay varias maneras de acercarse a los medios de comunicación. Lo importante es que tengamos contenido de valor. Y en Toastmasters lo tenemos. También es importante que seamos una organización reconocida. Así es más fácil abrir las puertas. Toastmasters es una organización reconocida. Y el tercer punto que también es muy importante es que existan expertos que pueden hablar de algún tema especializado. Y Toastmasters cuenta con expertos que pueden hablar en temas especializados, principalmente asociados a comunicación y liderazgo. Entonces, ahondando en esto, les quiero platicar que, por ejemplo, nuestro director de distrito, Esaú García, y su servidor como gerente de relaciones públicas, hemos participado en algunas entrevistas, en algunos podcasts, por ejemplo. Y la manera en como fui abriendo las puertas es investigar primero, y esta es la primera recomendación, investigar los medios locales. ¿Qué significa esto? Que dependiendo el lugar en donde tú vivas, no tires a buscar a los medios nacionales, sino que busques los medios locales que existan en tu ciudad. Eso es muy importante. Hay que investigar los medios que existan en tu ciudad. Estos pueden ser muchos. Pueden haber radios locales, radios locales por internet, pueden haber canales de televisión locales, algunas páginas que hagan transmisiones en vivo como si fueran televisión. También existen televisión por internet. También existen algunas revistas que ya sean físicas o digitales. También existen periódicos locales. Esto es muy importante, periódicos locales. También existen algunos blogs, blogs en internet que podemos nosotros acercarnos. Y lo primero que tenemos que hacer es una investigación de los medios que existen en mi localidad. ¿Ok? Punto número uno, hay que anotarle ahí principalmente vicepresidentes de relaciones públicas. Hay que anotar muy bien. Hay que hacer una investigación de medios locales. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, que es una labor que pueden hacer todas las personas que forman parte del club. Y dice, ok. Todas las personas que forman parte del club, pero es una labor principalmente el vicepresidente de relaciones públicas. El objetivo principal de buscar a estos medios. El objetivo principal es poder dar a conocer la marca de Toastmasters. Y ahorita vamos avanzando. Ya que investigué los medios locales y que tengo identificado cuáles son los principales medios que se encuentran en mi ciudad, lo siguiente que debo de analizar es qué programas existen dentro de esos medios locales que pudieran ser afines a Toastmasters. Y en este sentido, la gama es amplia. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación, podemos hablar de comunicación en las empresas, podemos hablar de comunicación interpersonal, podemos hablar de comunicación en las familias. Entonces, dependiendo el segmento de mercado al que atienda dicho programa de ese medio de comunicación, nosotros tenemos que identificar que sea compatible con nuestra organización. ¿Ok? Eso es indispensable. Ver que el medio sea compatible con nuestra organización, ver que el programa sea compatible con nuestra organización. Si existe, por ejemplo, dentro de uno de los medios algún programa de negocios, pues ahí podemos insertar un tema de liderazgo en los negocios. Si existe algún programa que hable de coaching, pues bueno, nosotros tenemos un PAT en Toastmasters que precisamente habla de ese tema. Si existe algún programa que habla sobre cómo mejorar las relaciones. Nosotros tenemos un PAT que trata sobre relaciones estratégicas. ¿Ok? Entonces, ahí vamos aprendiendo algo muy importante. Ya que investigué los medios, investigo los programas y busco que sean programas afines a los temas de Toastmasters. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros lo que estamos consiguiendo con esto es tener un acercamiento mucho más certero que si simplemente quisiéramos aparecer en cualquier medio que quizá ni siquiera desafina. Ahora, ya que identifiqué cuáles son los medios, cuáles son los programas afines a Toastmasters Internacional. Voy a hacer un primer contacto con los medios para platicarles un poco acerca de qué es Toastmasters Internacional, qué tan grande es Toastmasters Internacional y precisamente proponer ya sea la publicación de algún artículo que ustedes escriban. Esto aplica, por supuesto, para periódicos, revistas, blogs o la participación de algún experto en algún tema de interés del programa. Y esto aplica para radio, televisión, transmisiones en vivo. ¿Ok? Y es mucho más sencillo que se les abran las puertas porque tenemos estas características. Contamos con una organización reconocida a nivel mundial. Contamos con temas de interés para, en este caso, el programa del medio de comunicación que hayamos elegido y contamos con expertos que puedan hablar del programa. Me imagino que todos ustedes han escuchado, ya sea en televisión o en radio, que va un experto a hablar de algún tema. Bien, normalmente el experto no paga por ir. Claro que hay veces en donde se paga la publicidad, va un experto y en realidad lo que está haciendo es publicidad directa. Nosotros, nuestra intención inicial no es hacer publicidad de tus maestros. Nuestra intención inicial es abrir las puertas con los medios, generar este contacto y dar valor. Esto es muy importante, dar valor a través de los temas que podemos exponer en los diferentes medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el punto número tres. Una vez que hayamos contactado al medio que es afín, tenemos que encontrar este tema de valor que sea para el medio. ¿Ok? Ya les hablamos de que es Toastmasters, que está presente en 145 países, que somos más de 364 mil socios en el mundo, que además pues son líderes. Les podemos dar ejemplos de personas reconocidas que forman parte de Toastmasters. Hablarles un poco quizá de la historia, que tenemos 16 mil clubes en el mundo. Y con esta información, claro que los medios ponen atención. Y si además les propones un tema afín a lo que normalmente el programa específicamente habla, es mucho más fácil que nos abran las puertas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hay que hacer una vez que estamos en el programa o que vamos a publicar algún artículo o algo que, donde estemos aportando valor? Si estamos publicando un artículo, supongamos que encontramos un blog que habla de comunicación efectiva y nosotros vamos a publicar un artículo de las siete mejores maneras de conectar con otra persona personal, estando personalmente con alguien más, ¿no? Por un ejemplo. Y desarrollas un artículo que hable al respecto. Entonces, mucha atención. Bajita la mano, ahí, me anotan, gramatical, por favor. Bajita la mano, vamos a escribir, por ejemplo, en Toastmasters internacional ocupan un método que funciona de esta manera, ¿ok? Y ya. Eso es lo que va a estar incluido en el artículo. No vamos a lanzar una publicidad directa de ven a Toastmasters, ven a Toastmasters, ven a Toastmasters, sino que les vamos a ofrecer contenido de valor que sume precisamente al medio, pero dentro de ese contenido de valor va a estar presente Toastmasters internacional. Y no va a faltar quien pregunte, oye, ¿qué es esto de Toastmasters internacional que está en este artículo? Se mete a Google, nos busque y nos encuentre, y entonces tengas un socio nuevo para tu club, ¿ok? Si se trata de una entrevista en radio o televisión, también, por supuesto, que hay que procurar que la persona que vaya sea un experto en el tema que hayan seleccionado. Si están hablando de liderazgo en empresas, pues busca si tú o en tu club hay alguna persona que haya sido líder en su empresa. Y de esa manera, afiliado a lo que ha aprendido en Toastmasters, pueda hablar del tema como un experto y aporte valor al programa para que nos vuelvan a invitar. Eso es muy importante. Si nos invitan una primera vez y el tema del que hablamos no es de valor, seguramente no nos van a volver a invitar. Pero si nos invitan esa vez, aprovechamos y damos un tema de valor, nos van a volver a invitar. Tú le puedes decir, mira, tengo una serie de expertos, te puedes apoyar conmigo, que ahorita les voy a dar el contacto, y yo los conecto directamente con el gurú de conferenciantes que estamos trabajando junto con el gurú chair Juan de Ernesto García Piña. Y podemos trabajar muchas cosas cuando se trata de presencia en medios, ¿ok? ¿Qué hay que hacer cuando estamos en una entrevista en radio o en televisión? En este caso, hay que aportar valor con el tema. Por ejemplo, estoy hablando de liderazgo en equipos de trabajo y empiezo a hablar de mi experiencia, empiezo a hablar de algunos tips de cómo puede ejercer este liderazgo en equipos de trabajo, sobre conocer los intereses de las personas, tener claras las actividades que debe de realizar cada quien. Empiezas a dar valor, valor, valor. Ajá. Y dentro de esa charla de valor, es ahí donde decimos, por ejemplo, yo estoy en una organización actualmente que se llama Toastmasters International, donde precisamente aprendí a desarrollar estas habilidades de liderazgo y hoy en día me han ayudado a conformar los equipos de trabajo con los que convivo todos los días. Y estoy muy satisfecho porque gracias a Toastmasters aprendí los diferentes tips que te estoy platicando. Pero el tip más importante que aprendí fue y das más valor. Lo que les quiero comentar es que al final de cuentas sí introducimos la marca de Toastmasters en todas estas participaciones, pero deberían de ir no como la publicidad principal, sino que la gente le importe porque le estás dando información de valor. Y ahí dentro se encuentre Toastmasters como una herramienta que le ayuda al experto a desarrollar esas habilidades. Y lo que puede suceder es exactamente lo mismo. Oye, vi un televisión a un cuate que habló acerca de cómo generar liderazgo en los equipos de trabajo. Y me llamó mucho la atención que menciona algo que se llama Toastmasters. Se llama algo y entonces se va a meter a Google, va a buscar Toastmasters, le va a aparecer la información y va a poder acercarse a algún club. Ahora, mi propuesta específica es, si hacemos eso de vez en cuando una que otra persona, tiene impacto, por supuesto. Pero imaginemos que no hacemos eso de vez en cuando una que otra persona, sino que todos los vicepresidentes de relaciones públicas se abocan a hacer una de sus principales labores, que es dar a conocer a Toastmasters en su comunidad, pero también se suman los directores, el comité ejecutivo, compartimos estas ideas con los clubes y alguien puede decir, oye, yo conozco a tal persona de X programa, oye, yo conozco una persona que tiene una revista y entre todos hacemos estos acercamientos. Todos los clubes de nuestro distrito, y lo buscamos todo el tiempo, imaginen el gran impacto que podríamos conseguir si trabajamos en ello. Es aquí donde viene también la importancia del eslogan de este año, juntos haremos que las cosas sucedan. Se refiere precisamente a eso. Juntos, si trabajamos en los medios y estamos buscando entrevistas publicaciones en revistas aparecer en transmisiones en vivo todo el tiempo seguramente vamos a lograr que la marca Toastmasters aparezca así como las estrellas en la noche. Se ve una y al ratito se ve otra y al rato se ve otra y de repente hay un montón de estrellas brillando al mismo tiempo en el cielo. Y nosotros vamos a identificar que en todas esas entrevistas pláticas o participaciones en los diferentes medios se menciona una marca que se llama Toastmasters International Entonces el efecto que va a generar esto en el mediano plazo es una bola de nieve en donde automáticamente va a empezar a llegar gente a tu club. Va a empezar a llegar gente a tu club tú por supuesto en la entrevista puedes decir no solo Toastmasters tú puedes decir mira yo estoy en el club Toastmasters Toluca en donde aprendí entonces la gente quizá busque Toastmasters Toluca y se encuentre con tu club y te busquen directamente entonces me gustaría saber que escriban aquí en los comentarios si es que tienen alguna pregunta alguna idea si es que ustedes conocen algún medio de comunicación al cual puedan contactar fácilmente y acercarse a esos medios platicar de algún tema o contenido de valor y dentro de ello por supuesto que sea afín a Toastmasters International bien vamos a dejar que lo mediten y vamos a hacer un resumen paso número uno investigar a los medios locales paso número dos investigar los programas de ese medios de ese medio que investigamos los programas y que sean afines a Toastmasters paso número tres hacer una presentación de que es Toastmasters su alcance y que es lo que significa Toastmasters en el mundo y cuatro buscar alguna participación con contenido de valor ok veo aquí dos preguntas Renacimiento Toastmasters nos dice si vieron la oportunidad de hacer un programa es de cero es válido por supuesto todos los esfuerzos que ustedes sumen digo ahí tienes la ventaja de que si haces el programa es de cero pues puedes hablar todo el programa de Toastmasters y es bienvenido de hecho pues si ustedes están haciendo estas participaciones y lo comparten en su comunidad los comparten en sus redes sociales pues claro que ayuda y aporta a dar a conocer la marca de Toastmasters luego dice escucho que se menciona contenido de valor podrías darme un ejemplo con una escuela por supuesto aquí por ejemplo hay un tema que les voy a pasar el tip que en estos momentos es un tema eje imagínense que ustedes desarrollaran un tema de cómo dar mejor las clases por Zoom o tips por los maestros que hoy en día hacen home office ok y desarrollaron un tema en donde les enseñaran mira si tú o clases usar Zoom de esta manera y le pueden picar e interactuas de esta manera si les hablas así puedes cambiar llamar su atención puedes modular la voz puedes ocupar una serie de dificulaciones o elementos todo lo que nosotros sabemos de cómo llamar la atención captar la atención y dar una mejor charla a través de una pantalla y tú lo haces por ejemplo para una escuela seguramente les estás aportando mucho valor ok y dentro de esa charla les puedes decir por ejemplo estos tips yo los aprendí en una organización que se llama Toastmasters International Club Tal ok y quien sabe quizá la escuela se interese y tengamos alguna sesión muestra si gustas también te podemos apoyar en ese sentido para seguir haciendo crecer en nuestra organización ¿de acuerdo? y pues bien continuando con esto me dice aquí Saúl conozco a los amigos de C7 de Jalisco tuvimos dos experiencias buenísimo hay que seguir aportando también todo el tiempo hacia el tema de medios ¿recuerda? y bien avanzando en esta charla quiero tocar un tema que es muy importante hoy en día que son las redes sociales ¿ok? yo sé que todos ocupamos las redes sociales en el día a día principalmente las redes sociales de forma personal de vez en cuando durante el día nos metemos a Facebook navegamos y nos enteramos ahí que la tía se fue de viaje que el primo ya se graduó que el amigo se va a casar que el otro amigo ya va a tener un bebé y navegamos en las redes sociales sin embargo cuando usamos Facebook o Instagram para dar a conocer algún producto servicio o organización cual es nuestro caso debemos de tomar en consideración algunas cosas que son muy importantes y también conocer las diferentes plataformas y herramientas que las mismas redes sociales te ofrecen porque yo sé que usar las redes sociales pues de manera personal es muy sencillo pero usar las redes sociales para dar a conocer una marca o dar información adicional la verdad es que tiene como dirían por ahí su chiste ¿ok? entonces ¿qué debemos considerar? de inicio les sugiero que todos los clubes todos los clubes tengan por lo menos una fanpage que es lo que le llaman una página de likes ¿ok? ¿a qué se refiere esto? todos podemos crear aquí donde está el botoncito de más crear nos da una opción que dice crear página ¿ok? entonces si nosotros damos aquí en crear página para las personas que quizá crearon un facebook de su club pero es un facebook personal funcionan distinto es decir tú puedes crear un nuevo correo electrónico crear un facebook personal así como el que te ocupas para para ver la información de otras personas pero mi sugerencia es que también crees una página como estas en donde las personas pueden darte like seguirte y enterarse de las últimas noticias que estés compartiendo las dos cosas son buenas si creas un perfil también personal de tu club está fantástico pero te sugiero que siempre tengas una fanpage o una página de likes pues ya que la creas le das clic aquí y sigues los pasos la verdad es que es muy sencillo vas a tener una página como estas ¿de acuerdo? entonces mi sugerencia es en los materiales que vimos la sesión pasada tenemos portadas de Toastmasters del tamaño adecuado ustedes pueden descargarlas y aquí en editar pues ponerle la portada adecuada también tenemos imágenes de perfil que ustedes pueden ocupar le dan clic aquí y ustedes suben la imagen de perfil y ya van a tener creada la página de nombre le ponen el nombre de su club es importante siempre en la parte de abajo te va a decir si le quieres poner algún arroba algo en mi caso le sugiero que le pongan el nombre de su club y esto lo que hace es que si se dan cuenta en la parte superior dice facebook.com diagonal y después de ese diagonal viene este nombre entonces es mucho más fácil dar a conocer nuestra página de facebook si tenemos el título porque simplemente ponen diagonal en este caso TM Distrito 34 y pueden ingresar directamente a su fanpage ok que por cierto aprovecho si todavía no le dan like a la página del distrito se están perdiendo de mucha información de valor entonces los invito a que se metan a facebook.com diagonal TM Distrito 34 en este momento y le den like a la página ustedes lo van a ver de esta manera así es como lo ve el visitante y en esta sección le pueden dar que te gusta y se van a estar enterando de toda la información que estamos publicando de valor para todos ustedes ¿de acuerdo? entonces ya que tenemos nuestra página les sugiero también que creen un Instagram ¿de acuerdo? crear un Instagram es tan sencillo como crear un Facebook ¿por qué? porque es una sugerencia importante pues porque ustedes pueden vincular las dos cuentas ¿cómo vinculamos las dos cuentas? en la parte inferior izquierda nos vamos a encontrar la parte de configuración y en configuración hay una sección que dice Instagram ¿de acuerdo? de hecho si tuvieran algún número designado de Whatsapp por ejemplo para su club también lo pueden integrar directamente aquí a modo de que va a aparecer un botón donde les pueden mandar un Whatsapp directamente y sea muy fácil contactarlos por ejemplo aquí en el Instagram nosotros tenemos vinculada la cuenta de Toastmasters que también les invito a seguir que es instagram.com diagonal TM1634 todo lo que es de Toastmasters distrito lo encuentran igual ¿ok? aquí está TM1634 ¿cómo se vincula? pues aquí les va a aparecer un botón que dice conectar conectan ponen el usuario y contraseña de Instagram y ya la van a tener aquí vinculada así mismo con Whatsapp si ustedes tienen un tipo de verificación en Whatsapp que ustedes van a tener que ingresar aquí y así vincular el Whatsapp pero bien ¿cuáles son las sugerencias que me gustaría hacerles que son muy muy importantes? la primera es que la sección de información de la página procuren llenar todo lo que sea posible por supuesto tener el nombre el usuario que es esto del diagonal usuario la descripción tener una categoría que pues en todos nuestros casos somos una organización sin ánimo de lucro si tienen algún número pues poner un número de contacto un correo electrónico la página web si es que tuvieran su club la página web si no pues pueden ponerla del distrito y también ahí en la sección de clubes aparece su club poner la localidad en donde se encuentran los horarios en donde dan atención aquí apareció algo nuevo que si había algún cambio por los temas del coronavirus si hay algún cambio pues aquí lo pueden seleccionar y asimismo poner toda la información posible toda toda la información posible porque eso ayuda a que cuando alguien hace una búsqueda directamente en facebook pues ustedes aparezcan primero porque tienen más información y eso le da preferencia a facebook ¿de acuerdo? asimismo les sugiero que en la sección de mensajes cuando vengan aquí este apartado ¿ok? es un código corto que si ustedes comparten en la comunidad en general cuando las personas le den click los van a poder contactar a ustedes por messenger entonces va a ser muy sencillo que alguien simplemente dando click a este enlace que es muy corto puedan interactuar con su propio messenger ¿de acuerdo? también hay una sección donde dice configurar respuestas automáticas que si le damos click en configurar se lo recomiendo ampliamente lo que va a hacer es que nos va a mandar al business suite esta es una de las herramientas que debemos de conocer por lo menos de manera general para poder utilizar Toastmasters de forma más efectiva ¿de acuerdo? entonces aquí hay una sección en la parte de abajo que dice respuestas automáticas ¿ok? en nuestro caso no tenemos activadas las respuestas automáticas como tal porque nosotros usamos un chatbot si en algún momento interactúan con él se van a dar cuenta que va a haber un bot conectando que es una de las grandes innovaciones en esta administración de Toastmasters y pues bueno mi sugerencia es que si tú no tienes un chatbot hay una alternativa muy buena que es aquí respuestas automáticas en donde tú puedes editar cuándo mandar este tipo de respuestas también puedes generar preguntas frecuentes entonces por ejemplo tú añades una pregunta y si normalmente te preguntan ¿cuál es el horario del club? tú aquí la pones por ejemplo horario y si tu club sesiona todos los lunes a las 8 le pones hola ajá puedes personalizar por ejemplo que escriba a la persona directamente por su nombre lo hace automático cuando seleccionas ahí añadir personalización y nombre del destinatario ok entonces por ejemplo si escribe una persona que se llama Ramón va a decir hola Ramón ok si escribe una persona que se llame Marisa que va a decir hola Marisa y se va a personalizar de acuerdo a la persona y esta es la respuesta ok por ejemplo hola Ángel los horarios de mi club son es los lunes a las 8 pm nos encantaría que vinieras nos compartes un número para contactarte entonces ¿qué va a suceder? cuando la persona interactúe con nuestro messenger le va a aparecer un botoncito que dice horario y dice preguntar cuando la persona le dé clic le va a mandar automáticamente este mensaje entonces ya no lo tienes que contestar tú lo contesta automáticamente Facebook por ti ok no sigue una conversación tal cual hace un chatbot pero si te da por lo menos la oportunidad de responder inmediatamente la duda que la persona pudiera tener en ese momento y pues bueno por ejemplo aquí ya le estás solicitando el número y es más fácil tener prospectos para socios de tu club y así mismo puedes añadir todas las preguntas que consideres importantes y necesarias ajá por ejemplo ¿cuáles son los costos? o ¿cuánto cuesta? y ahí pues ustedes deciden si les quieren decir o si les dicen los costos los damos en la sesión nos encantaría contactarte danos un número ok y también te permite adjuntar archivos es decir si tú quieres adjuntar alguna fotografía o quieres adjuntar algún mini video en donde venga información de Toastmasters lo puedes hacer y también Facebook les va a responder automáticamente ok y si lo desean pueden añadir un botón por ejemplo si ustedes quieren que vayan a la página web de Toastmasters después de enviar esta información simplemente ustedes insertan la página de Toastmasters la ponen en el botón y le ponen un nombre ver sitio web ok entonces lo que va a suceder es que Facebook le va a contestar hola Ángel los horarios de mi club es los lunes a las 8 pm nos encantaría que vinieras nos compartes un número para conectarte y va a aparecer abajo un botón que diga ver sitio web que si le dan clic los va a llevar a este link eso lo pueden hacer en todas las preguntas que ustedes deseen generar y se va o sea la verdad es que es muy útil porque responde rápido las preguntas frecuentes como lo dice aquí la sección que las personas pudieran tener acerca de tu club también puedes configurar esta que es la respuesta automática por ejemplo aquí está configurada para que las 12 de las 12 de la noche ahí durante toda la noche se mande y esta respuesta la mando automáticamente cuando nos escribe nosotros podemos definir qué mensaje queremos y así es como se va a visualizar ¿de acuerdo? también pues bueno si fuéramos una empresa tenemos aquí la opción de solicitud de empleo esta es muy importante muy muy importante ¿por qué? si recordamos en la página de Facebook hay una sección que dice opiniones ¿ok? en donde tú puedes decir recomiendo a Toastmasters o no recomiendo a Toastmasters porque si tuviste una buena experiencia lo recomiendas y si no pues normalmente hablas mal de la empresa en su sección de opiniones entonces ¿qué hay que hacer? en esta sección donde dice página recomendada tú puedes enviar un mensaje personalizado donde una vez que te recomendó es muy bonito que la empresa te mande un mensaje personal agradeciendo la recomendación pues por ejemplo aquí dice hola gracias por recomendarlo nos alegra que tu experiencia esté siendo positiva te invitamos a compartir nuestra página con tus amigos muchas gracias por tu apoyo pues cuando una persona disfruta de estar en Toastmasters pues te va a recomendar y una vez recomendándote tú le vas a mandar este mensaje de manera automática y lo vas a configurar aquí en página recomendada también está esta sección de página no recomendada y es cuando alguien pues pone ahí no recomiendo Toastmasters entonces pues le mandas un mensaje automáticamente ¿no? por ejemplo hola lamentamos que tu experiencia no haya sido positiva agradeceríamos que nos comentases ¿cómo podemos mejorar? entonces ahí dejamos que la persona se descoza nos explica cuál fue el motivo por el cual no nos está recomendando y además podemos añadir alguna imagen bonita anexada a esta respuesta automática entonces todas estas son respuestas automáticas que te van a ayudar a dar un mejor servicio voy a hacer una pausa para leer lo que nos están diciendo Mariana Cecilia dice disculpe hay manera de recuperar la primera página de Facebook de nuestro club en nuestro club la persona que lo realizó perdió su contraseña y con eso se perdió nuestra página tuvimos que realizar otro pero nos mostrará el tratamiento ok si esta página que tú me dices que realizaron era una página personal vinculada a un correo electrónico pues simplemente le dan clic en olvidé la contraseña va a mandar un correo de recuperación al correo electrónico y pues cambian la contraseña y van a poder ingresar si por alguna razón esta administración o sea si la administración de la página se la quedó alguna persona que pues no les quiere dar la administración de la página la realidad es que no se puede este es muy simplemente no no hay manera de recuperarlo debe tener la persona la administración de acuerdo ahora vamos a ver esa parte de cómo generar la administración lo que les estoy diciendo son como temas que normalmente no se aprovechan y por eso se los comento pero bueno vamos a ver una repasada en esa sección hay una hay una parte aquí en configuración donde dice este roles vamos a buscarlo roles de la página aquí está entonces en la sección de roles de la página no la voy a poner ahorita porque si no van a ver ahí pero si le dan clic ahí van a ustedes a descubrir quiénes son los que están administrando su página y los administradores son los que tienen todos los permisos entonces normalmente cuando hay un cambio de comité ejecutivo el vicepresidente de relaciones públicas debe de darle acceso al nuevo vicepresidente de relaciones públicas así como podría ser el presidente o el secretario para que estén compartiendo contenido en las páginas ¿de acuerdo? entonces es bastante sencillo ustedes cuando ingresan ahí le dan configuración roles de la página y ahí van a encontrar los diferentes roles de las personas que están participando en su propia página ¿de acuerdo? y lo que sí considero muy importante y quiero precisamente aprovechar que estamos aquí conectados es la sección de opiniones ¿ok? y quiero pedirles un gran favor les voy a dar tres minutos para que lo hagan en este momento ¿ok? ¿qué es lo que hay que hacer? vayan a la página del distrito 34 Todos Masters Distrito 34 en Facebook háganlo por favor en este momento vayan a la sección de opiniones y si ustedes están contentos con Todos Masters que espero que sí dejen una opinión positiva de ahí les va a aparecer en una opción que dice recomendar o no recomendar pues espero que le den click en el botón recomendar y dejen algún comentario de por qué les gustan Todos Masters por ejemplo aprendí a hablar en público y me siento más seguro de mí mismo o me ayudó a trabajar mucho mejor con mis colaboradores o me ayudó a comunicarme mejor con mis hijos lo que sea que te haya dejado Todos Masters como una experiencia positiva déjenlo por favor en este momento en la sección de opiniones les voy a dar un minutito para que lo hagan contando a partir de ahora y mientras vamos a revisar si hay alguna otra pregunta por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Muy bien. Estoy viendo aquí que Álvaro Prieto ya nos dio nuestra primera recomendación. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por apoyarnos al distrito. Y también quiero invitarte para que cuando tú crees o si ya tienes la fanpage de tu club, invites precisamente a todos los socios, yo te sugiero que sea de uno por uno para que sea mucho más sencillo, a que ingresen a la sección de opiniones de tu club, dejen alguna opinión positiva porque la gente se fija en eso. La gente se mete cuando está investigando de qué se trata, ve las recomendaciones y si ven muchas recomendaciones positivas, pues claro que se entusiasman mucho más para escribir, para llamar, para hacer alguna acción que te pueda ayudar a conectar con ellos. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a ver todas las demás personas que están apoyándonos en este sentido. Muchísimas gracias por estarlo realizando. Y bien, vamos a continuar con la capacitación. Vuelvo a compartir pantalla. Fantástico. Vieron, esto que acabamos de hacer es un ejercicio muy sencillo que les va a dar mucho valor a ustedes al momento de administrar las redes sociales. Las opiniones positivas siempre, siempre ayudan. ¿Ok? Entonces, continuando con el tema de Facebook, me gustaría que exploraran todo lo que es el Business Suite. Tiene bastantes herramientas. Vamos a poder aquí ver la página de inicio. Ahora, les voy a comentar algo. Existen estas aplicaciones que les estoy comentando dentro de App Store y dentro de Play Store, dependiendo del sistema operativo que tengan en sus teléfonos móviles. ¿Ok? Les sugiero que las descarguen. Es muy sencillo. Se van a su App Store o a su Play Store y le ponen ahí Facebook Business Suite y la van a poder descargar. Y van a tener acceso a todo esto. Anteriormente, esta aplicación se llamaba Páginas y desde ahí podíamos administrar todo. Pero hoy en día lo hacemos a través de aquí, del Business Suite. Y podemos ver aquí la actividad. Por ejemplo, aquí puedo ver todo lo que ha estado sucediendo dentro de la fanpage. Puedo ver la sección de bandeja de entrada y conocer los mensajes que estamos interactuando. Puedo ver las publicaciones que hemos realizado. ¿Ok? Que ahorita voy a tocar ese tema con otra función que también tiene Facebook. Aquí también puedo programar mis anuncios. Que esto es algo que me han preguntado mucho. La verdad es que hay temas muy complejos y profesionales para realizar anuncios. Pero el día de hoy vamos a tocar la manera más sencilla. Y antes de avanzar, estoy viendo que Álvaro nos escribe. ¿Podés repetir la parte de las respuestas? Claro que sí. Déjame tocar ese tema y regreso a las respuestas. Crear un anuncio en Facebook es muy sencillo en este sentido. De que simplemente le das clic en el botón crear anuncio. Pero nos va a dar algunos objetivos que podemos aprovechar. Por ejemplo, promocionar una publicación. ¿Qué significa esto? Que algunas de las publicaciones que haya hecho, sea la que se esté promocionando ante las personas. ¿Ok? En lo mismo, pero en Instagram. Recibir más mensajes. Lo que sucede es que cuando está la promoción, abajo aparece un botón que dice enviar mensaje. Y entonces cuando la gente que ve mi promoción le da clic, los manda directamente a Messenger. Promocionar la página. Aquí lo que cambia es el botón a la acción. En lugar de aparecer el botón de mensaje, aparece la manita de dar like. Para que le den like a mi página y nos puedan seguir. También esta sección de la empresa en la zona lo que va a ayudar es que si tú tienes un negocio local, lo cual no nos aplica, pues estaría llegando. Y más visitas en el sitio web. Lo que sucede en esa sección es que podemos poner un link al que le den clic y los mande a ese link. Y más clientes potenciales lo que hace es que pueden dejar un formulario. ¿De acuerdo? Entonces si en algún momento en su club deciden hacer alguna promoción, lo pueden hacer desde esta sección. Pueden evaluar cuál es el objetivo de marketing que están buscando. Y, pues bueno, seleccionar el que sea más adecuado. Yo voy a hacer este solamente a modo de ejemplo para que ustedes visualicen qué es lo que se puede hacer. Nos da la opción de seleccionar alguna imagen, video o presentación. ¿Ok? Y lo podemos hacer desde la biblioteca o nos da también la opción de archivos gratis. ¿Ok? Imágenes gratis. Si lo hacemos desde la biblioteca, lo que va a hacer Facebook es que va a buscar entre nuestras publicaciones distintas imágenes para que nosotros seleccionemos una. Si lo hacemos desde la parte de archivos gratuitos, nos va a dar una serie de imágenes que podemos usar que son libres de derecho. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí le voy a poner public speaking. Y Facebook me va a arrojar una serie de imágenes asociadas que nosotros podemos utilizar. ¿De acuerdo? Y aquí dice, pues que todas estas imágenes son patrocinadas por Shutterstock. Deberían cargar las imágenes. Seleccionas alguna. Le das clic en continuar. Y esa es la imagen que va a aparecer en nuestro anuncio. Asimismo, aquí ponemos el texto. De lo que consideremos importante. Por ejemplo, ¿Tienes miedo a hablar en público? Yo también lo tenía. Pero ya no. Descubre Toastmasters. ¿No? ¿No? Tengo que sea vendedor. Digo, aquí hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a publicitar. Pero bueno, ya aparece ahí la opción. Y luego puedes segmentar en esta sección. ¿Cómo podemos segmentar? Pues aquí nos dan las opciones si queremos ambos sexos. O solo hombres o solo mujeres. También podemos segmentar con base en la edad. Y ustedes lo pueden definir muy bien, pues porque en su club hay un segmento de mercado. Y aquí vamos a poner la ubicación que sea más adecuada para nosotros. Por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Metepec. Aquí sí que le puedo poner Metepec o Toluca, que Toluca es más conocido que Metepec y está justo a un lado. Y puedo definir si es solamente la ciudad actual, es decir, Toluca, o algunos kilómetros a la redonda. Y yo aquí selecciono en qué rango. ¿De acuerdo? Y lo más importante, y los invito a que lo hagan a detalle, es que aquí exploren los diferentes intereses, datos demográficos que Facebook nos ofrece. Para poder segmentar lo mejor posible a las personas. Por ejemplo, negocios. Yo creo que es. Puede haber comportamientos y más. Y una vez que hayan seleccionado todo, le dan clic en guardar. Y por supuesto que hay que seleccionar el número de días que quieren que dure la promoción. El presupuesto disponible. Alguna cuenta o tarjeta de crédito. Y dar clic en promocionar. Y así de fácil es promocionar en Facebook. Claro que hay herramientas un poco más complejas. Más adelante nos meteremos en algún otro webinar con respecto de cómo usar, por ejemplo, el remarketing en Facebook o algunas otras herramientas que tiene. Pero si quieren hacer una promoción sencilla que le llegue a varias personas y así atraer a nuevos socios, lo pueden hacer de forma muy fácil aquí. ¿De acuerdo? Entonces, regresando con Álvaro, aquí en la sección donde está la bolita que dice bandeja de entrada, hay una opción que está respuestas automáticas. Y en respuestas automáticas tenemos las diferentes opciones. Página recomendada, página no recomendada. Las preguntas frecuentes. Aquí le damos clic en editar. Y vamos añadiendo las diferentes preguntas frecuentes. ¿De acuerdo? Lo hago nuevamente solo para que quede muy claro. Bandeja de entrada. Respuestas automáticas en la parte de hasta abajo. Y aquí pues podemos ir ingresando a cada una para configurar las diferentes opciones que Facebook nos entrega. ¿De acuerdo? Bien. Continuando con esto, Facebook tiene otra herramienta que también es muy útil, que se llama Creator Studio. Ustedes ingresan a través de business.facebook.com diagonal Creator Studio. Se los voy a pegar en este momento en la conversación. Vamos a ver aquí. Chatear. Muchas gracias, Rosalba, por haber comentado. En Toastmasters nos dice, ¿podemos replicar artículos de la revista Toastmasters? Sí es posible. Ads es la mismo que la administración de anuncios. Mira, yo lo que conozco como Ads se refiere un poco más a Google, que esa es una herramienta diferente. Facebook Ads es precisamente los anuncios de Facebook. ¿Ok? Google Ads son los anuncios de Google. Aquí sí, sí, definitivamente esta parte de la publicidad son los Ads de Facebook. ¿De acuerdo? Yo les puse ahí en el chat este link en donde ustedes van a poder ingresar. Y les aparece esta herramienta que se llama Creator Studio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los beneficios y las ventajas de Creator Studio? Aquí ustedes van a poder visualizar las publicaciones que están revisando todos los días. Les va a permitir también añadir historias. Les va a permitir también programar sus publicaciones. Pero lo más interesante es que no solamente de Facebook, sino también de Instagram. Entonces ustedes pueden publicar una misma publicación y duplicarla en ambas redes sociales. Pero aquí les voy a dar un tip de algo muy importante. ¿Qué es esto? Algo muy importante. Instagram solamente acepta imagen y algún texto que acompañe a esa imagen. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando queremos replicar las publicaciones y en Instagram solo ponemos texto, que es algo que Facebook sí permite, no nos deja publicar. ¿Por qué? Pues porque hay que entender los diferentes formatos de cada red. Facebook te permite publicar links. ¿Qué significa esto? Que cuando pegamos un link de algún artículo o de algo, nos genera una vista previa y podemos publicarlo sin problema. Instagram, si solamente pegamos el link, no nos permite publicar. Facebook nos permite publicar solo texto, a modo de que escribamos algún texto en Facebook y se publica. Instagram no nos permite publicar solo texto. ¿En dónde se encuentran o en dónde convergen estas dos redes sociales? En imágenes y en videos. ¿De acuerdo? Las diferentes plantillas, principalmente la cuadrada que tienen ustedes ahí en el material que vimos en la sesión pasada, pueden publicarla fácilmente porque ese formato funciona en las dos redes sociales. Si ustedes ocupan alguna aplicación como Canva, que ya previamente hubo una capacitación de Canva, si gustan, les mandamos posteriormente ahí en el grupo de relaciones públicas para que lo compartan con todos sus clubes, el uso de Canva, pues bueno, ahí le pueden poner simplemente publicación para Facebook y les da el tamaño ya predeterminado en publicación. ¿De acuerdo? Entonces, esta herramienta nos da mucha información, que es Creator Studio. Ahora, también hay una aplicación de Creator Studio. Les sugiero que la descarguen. Se meten a su Play Store, se meten a su App Store, dependiendo del sistema operativo con el que cuenten. Y ustedes van a poder descargar esa aplicación que se llama Creator Studio. Y asimismo hay una tercera aplicación. Ya sé, Facebook nos va a volver locos con tantas aplicaciones. Pero esa aplicación se llama Anuncios de Facebook. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les sugiero que descarguen? En el teléfono móvil. Business Suite, Creator Studio, Anuncios. Y pues me imagino que ya tienen la de Facebook Personal. Entonces, esas son las cuatro aplicaciones que podemos estar utilizando para nuestras redes sociales. ¿Ok? ¿Por qué la del Facebook Personal? Porque cuando ustedes publican, por ejemplo, algo dentro de su fanpage o su página de likes, se pueden meter luego a la otra aplicación personal y compartir en su Facebook Personal lo que acaban de publicar en la otra. Entonces, así van interactuando todas las aplicaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos ofrece Creator Studio? Lo primero es que en la página de inicio nos permite publicar. ¿Ok? Si yo le doy clic aquí en la sección de publicar algo, lo que va a suceder es que me va a arrojar aquí las diferentes alternativas que tiene para publicación en Facebook. ¿De acuerdo? Ahorita estamos en Facebook. Tenemos video, compartir una foto, añadir un botón de recibir mensajes, registrar una visita en algún lugar, una transmisión en vivo, contenido multimedia, un sentimiento de actividades, que es cuando pones, me siento feliz por, y abajo pones el texto, puedes generar productos o un video en grupo. ¿De acuerdo? Ahora, Facebook si te permite publicar texto, y aquí hay algo muy importante. Supongo que ustedes han visto estos símbolos, estos hashtags que se le llaman. ¿Para qué sirve? ¿Ok? Este, este hashtag. Lo que sucede es que cuando alguien busca temas afines y nosotros tenemos esos tags en nuestras publicaciones, es más sencillo que nuestras publicaciones les aparezcan en su búsqueda y así tener más presencia en la red. Es decir, a veces ponemos los hashtags solamente de que, por ejemplo, si mi club es Club Toluca, solamente pongo hashtag Club Toluca, ¿no? Pero la realidad es que es posible de que si alguien está buscando un tema de fútbol, del Club Toluca, pues le aparezcamos nosotros. Entonces, les sugiero que pongan otros tags que sean afines. Por ejemplo, Toastmasters, y si se dan cuenta aquí dice, 142 mil publicaciones, esta me gusta. ¿Qué otro? Toastmasters International, ajá, 35 mil publicaciones, venga. ¿Qué otro? Distrito 34, menos de mil publicaciones. Bueno, ahí la llevamos. ¿Qué otra? Podemos tener Public Speaking. ¿Por qué este es importante? O Public Speaker, por ejemplo. Porque de esta manera aparecemos en publicaciones que son afines a nuestro tema. ¿Qué otra podemos poner? Liderazgo, ajá. ¿Qué otra podemos poner? Leadership, ajá. Esto lo ponemos dependiendo de los idiomas en los que nos manejemos en nuestro club. ¿De acuerdo? Y así podemos programar o publicar alguna, algún tema en especial. ¿Y cómo va a funcionar? En la parte hasta abajo nos da estas opciones. Promocionar publicación, que si le diéramos clic, es como lo que vimos en anuncios, la opción de promocionar una publicación. Aquí es lo mismo. Si le dejamos compartir ahora y yo le doy clic en el botón de compartir, automáticamente lo va a lanzar a Facebook. Y listo, ya está hecho. Pero si yo deseara que esto se publicara mañana o apareciera como si lo hubiera publicado ayer, me da aquí las alternativas. Publicar ahora, programar o asignar fecha anterior. Si yo le doy clic en programar, me va a decir cuándo lo quieres programar. Pues yo lo podría programar para el 30 de noviembre a las 7 y media. Le doy clic en programar y entonces simplemente se va a cerrar y me va a aparecer acá en otra sección que ahorita vamos a ver que se llama publicaciones programadas. ¿De acuerdo? Si le pongo asignar fecha anterior, me va a decir cuándo quiero vamos a ponerlo por ejemplo el día de 17 y le pongo asignar fecha anterior y va a aparecer como si lo hubiéramos publicado antes. ¿De acuerdo? En este momento lo voy a dejar así tal cual y como me da mucha alegría que estemos en vivo publicando con Brand Excellence. Le voy a dar clic en compartir y esto automáticamente ya se publicó en el Facebook del distrito. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí tenemos algún comentario en los chats. Efectivamente Adriana así es como funciona. Isabel me pueden compartir el link por favor. el link es este que les puse justo arribita de Business Facebook diagonal Creator Studio. ¿De acuerdo? Bien. Continuando con esto también Facebook nos permite añadir historias que es aquí en Creator Studio nos aparece una opción que dice añadir historias. Si yo le doy clic aquí lo que va a suceder bueno yo administro varias páginas porque esto me dedico pero si le damos clic aquí en el distrito nos dice quiero crear una historia con fotos o quiero crear una historia de texto. ¿Ok? Si yo le diera clic aquí en crear una historia con fotos lo que va a decir es que va a abrir mis archivos locales en mi computadora voy a ir a la carpeta en donde sea que tenga la foto la selecciono y la abro. ¿De acuerdo? Y ya simplemente va a aparecer ahí en mis historias pero si quiero publicar una historia de texto simplemente le doy clic aquí y pongo puedo poner hola estamos en Brand Excellence aprendiendo de Creator Studio de Facebook. ¿Ok? Y aquí pues me permite manipular un poco el tema de colores obviamente como ya vimos en la sección anterior hay que buscar que sea afín a la marca de Toastmasters entonces pues buscamos algo que sea afín y le pongo añadir la historia y lo que va a suceder es que automáticamente en las historias va a aparecer esta que acabamos de generar ¿De acuerdo? Aquí dice se ha añadido tu historia puedes verla en la biblioteca de contenido. Entonces aquí vamos a poder estar administrando todo lo que tiene que ver también si le damos clic en subir video nos va a permitir hacer una publicación de video ¿De acuerdo? Y aquí abajo vamos a poder ver las diferentes publicaciones por ejemplo esta la publiqué recientemente que fue la de el Brand Excellence que no ha tenido mucho aforo pero pues ahí va porque es muy reciente tenemos diferentes tipos de publicaciones y podemos estar analizando todas las estadísticas que nos ofrece ¿De acuerdo? Asimismo les sugiero que cuando ingresen aquí Facebook les manda esta información curso intensivo de selección de contenido ustedes le pueden dar clic y Facebook les da información de valor de cómo generar este contenido si me voy aquí a biblioteca de contenido me va a aparecer toda la información por ejemplo esta fue la que acabo de compartir hoy a las 19.09 también puedo ver las publicaciones programadas si hubiera aquí publicaciones programadas me aparecerían aquí si hubiera borradores las vería en esta sección por ejemplo están estos borradores que no se han publicado aquí me aparecen todas las publicadas y del lado izquierdo puedo ver también las historias ¿De acuerdo? Estas historias que van apareciendo esta es la que tenemos activa ¿Ok? Es justo la que acabamos de crear hace un momento y les invito a que vayan dando clic en las diferentes alternativas las que más van a ocupar es la sección de publicaciones la sección de inicio en donde van a tener que publicar añadir historia o subir videos si es que fuera necesario y después ustedes pueden empezar a analizar las estadísticas ¿De acuerdo? Ustedes pueden empezar a ver cómo se está comportando los diferentes por ejemplo videos este fue el último que tuvimos de lecciones de liderazgo y podemos ver que en total este tenemos aquí más de 2.143 minutos reproducidos ¿Para qué nos sirven estas estadísticas? Si nosotros empezamos a analizar qué tipo de publicaciones tienen más interacción lo ideal sería que empezáramos a publicar más ese tipo de publicaciones ¿De acuerdo? Para eso nos sirve empezar a hacer este análisis de estadísticas Asimismo aquí podemos ver la bandeja de entrada que a su vez la podemos ver también en el Business Studio esto es algo que está replicado ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver todo, todo, todo lo que tiene que ver con Facebook y sus publicaciones pero también en la parte superior quiero que observen que aparece aquí el logo de Facebook pero también aparece el de Instagram ¿Ok? Si yo le doy clic aquí como yo tengo vinculado el Instagram del distrito con la página de Facebook del distrito puedo configurar en las dos aquí les va un tip muy importante si tú quieres que automáticamente se publiquen en las dos redes no lo puedes hacer desde Facebook lo tienes que hacer desde Instagram ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona desde Instagram? Le damos clic aquí en la sección de crear publicación y nos da dos opciones IGTV que es cuando tenemos por ejemplo videos muy largos y queremos publicarlos porque de manera regular en las publicaciones de sección de noticias solo nos permite hasta un minuto ¿Ok? Si queremos más de un minuto nos movemos para acá pero mientras tanto vamos a darle sección de noticias de Instagram aquí me aparece la página yo selecciono en este caso la de Toastmasters y aquí puedo publicar pero Instagram solo va a funcionar siempre y cuando yo le añada imagen o video ese es el motivo por la que desde Facebook no lo puedo hacer y desde Instagram sí porque si cumplo con los requisitos de Instagram automáticamente se puede hacer en Facebook y lo único que tengo que hacer es en esta parte de abajo donde dice publicar en Facebook darle check en esta palomita que te lo permite hasta que tengas el contenido listo y le das clic en publicar o programar funciona exactamente igual entonces ¿Cuál es la bondad de esto? en lugar de ir a Facebook publicar luego ir a Instagram y publicar lo que tú puedes hacer es que desde aquí generas la publicación ¿Ok? lo que voy a hacer en este momento solo a modo de ejemplo es tomar una captura de pantalla y ese material va a ser el que voy a utilizar en este momento entonces pones el texto les sugiero mucho que en Instagram casi de manera obligatoria ocupen los tags ajá por ejemplo Toastmasters ya vieron que me los va mandando aquí ¿Por qué es importante? porque en Instagram los tags ocupan mucho tú puedes hacer las búsquedas y gracias a los tags nos va a dar información podemos añadir algún lugar por ejemplo si mi club se encuentra en Toluca yo le pongo aquí Toluca de Lerdo y aquí al añadir contenido le puedo poner subir archivos como les digo lo que va a hacer es que me va a abrir mi biblioteca local es decir mis archivos voy a usar la captura de pantalla que acabo de tomar y entonces la va a adaptar ¿Ok? también me permite hacer algunos recortes ahí salí muy chistoso guardar el recorte y entonces ya me va a permitir seleccionar esta parte que dice publicar en Facebook ¿Ok? y nuevamente si le doy clic aquí me permite por ejemplo programar ¿Ok? o publicar entonces si yo le diera clic en publicar lo que va a suceder es que se va a publicar en Instagram porque ahorita estamos en Instagram pero también te va a permitir publicar en Facebook con una sola publicación se va a publicar en los dos ¿Ok? esta no la voy a publicar porque qué oso este pero bueno ya tenemos esta información recuerden esto de publicar en las dos solamente lo podemos hacer si lo hacemos desde Instagram si lo hacemos desde Facebook no me permite publicar no no A ver, confírmeme. ¿Sí? Ok. Vamos a ver aquí el chat. Bien, ya regresamos. Nos pregunta Liz, ¿qué pasa con la aplicación de páginas? ¿Ya no funciona? Lo que sucedió es que sustituyeron en Business Suite. O sea, páginas, digamos, se transformó. De hecho, si tenías la aplicación de páginas, lo más seguro es que se haya convertido automáticamente en Business Suite. Ok. Eso fue lo que sucedió. Yo también me saqué de onda por un momento. Pero bueno, ya estamos de regreso. Esto es lo que sucede cuando estamos transmitiendo en vivos, amigos. Así que sigamos adelante. Bien. Desde hace un tiempo, como nos lo comentan aquí, Facebook agregó una función que se llama Fan Destacado. Lo que hace es que a través de estadísticas de interacción de alguna persona con tu página, le da esta insignia de Fan Destacado. La verdad es que hay que reconocer a estas personas que interactúan frecuentemente con nuestra página. Y lo que puedes hacer es publicar, este, gracias a Juanito por siempre estar interactuando con nuestro sitio. ¿No? Ok. Algo muy importante que les quiero decir es que hay que aprovechar al máximo las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son los tips que son muy importantes? Uno, publiquen frecuentemente y usen los hashtags para empezar a publicar. ¿Ok? Dos, inviten a sus amigos, conocidos y familiares a que le den like a la página. Ahorita les voy a mostrar un tip de cómo hacerlo. La realidad es que eso no es lo mejor del mundo, en el sentido de que no todas las personas son el público objetivo para que lo que estamos compartiendo, pues, funcione. Sin embargo, aunque no son el público objetivo, pues, nos ayuda a tener visualizaciones. Y en una de esas, pues, nos ayuda hasta a interactuar con la gente. ¿De acuerdo? Y también, algo que es fundamental, es que todo el tiempo, todo el tiempo, respondan los mensajes, los comentarios, todo lo que la gente nos deje, respóndanlo lo más rápido posible. Porque eso Facebook te lo reconoce y te ayuda a que la distribución sea mayor. Deben de saber algo muy importante. Las redes sociales no son la madre Teresa de Calcuta. Es decir, sí distribuyen nuestra información, pero no a todas las personas que tenemos o que nos siguen. ¿De acuerdo? Eso es cierto. ¿A qué me refiero? Si yo tengo mil seguidores en mi Facebook o en mi página de likes, no significa que cuando yo publique lo van a ver mil personas. De hecho, Facebook lo restringe bastante. Es la red que yo creo que restringe mucho más. Lo van a ver, si acaso, 50 personas, porque Facebook así lo va a distribuir. Pero si nuestra publicación es buena, es decir, si me encargo de que el diseño sea atractivo y principalmente que el storytelling, es decir, lo que decimos en la publicación, sea atractivo también, lo más probable es que la gente empiece a interactuar. Y cuando la gente interactúa mucho con una publicación, Facebook la distribuye más que cuando muestra ciertas publicaciones y no interactúan, la deja de distribuir. ¿Por qué funciona así? Por dos razones. La primera es porque esta evaluación es lo que Facebook llama contenido de calidad. Es decir, si la gente está interactuando contigo, es porque estás, pues, dando contenido de calidad. ¿Ok? Es por ello que lo más importante es que no solo suban promociones. Es importante que suban frases, que suban encuestas, que suban una serie de cosas que les va a ayudar a interactuar más con su público y así mismo a tener una mayor distribución. ¿Ok? Entonces, este es el primer motivo. Cuando Facebook empieza a testear que tú hiciste una publicación, la presenta y la gente no interactúa, Facebook dice esto no es de calidad y lo quita. ¿Por qué? Pues, en primera instancia, imagínense que hay miles de millones de personas en Facebook. Y entonces, el algoritmo de Facebook tiene que decidir qué información mostrar, porque imagínense toda la información que tenemos publicada todo el tiempo. Esa es tanta que no puede mostrar toda. Y la segunda razón es que, como se les comentaba, no es la madre Teresa Cacuta. Su modelo de negocio es cobrar por la distribución. Hagan de cuenta que ustedes mandaron imprimir unos flyers que les costó dinero. Mandaron a hacer un diseño para esos flyers que les costó dinero y contrataron a una persona y esa persona va a ir a andar en la calle distribuyendo flyers. ¿Ok? Entonces, la persona cobra por distribuir sus flyers. Facebook funciona exactamente igual. Facebook dice, pues yo te distribué tus flyers, pero págame. ¿No? Entonces, ¿Funciona publicar sin pagar? Sí, sí funciona. Hay que buscar en la medida de la posible que nuestras publicaciones sean de mucha calidad, que sean atractivas, que el texto sea bueno, que sea del interés de nuestro público y de esa manera interactúen más y nos distribuyan. ¿De acuerdo? Otro tip que les sugiero es que busquen grupos afines. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestro caso, en el distrito, buscamos muchos grupos de recursos humanos porque estamos buscando, por ejemplo, clubes corporativos y como este es un tema de capacitación, a la gente de recursos humanos le gusta. Pero ustedes pueden buscar clubes, grupos afines en Facebook, a Toastmasters en general. Hay que pensar a qué tipo de segmentos les gustaría Toastmasters y con más en ello, buscar grupos e inscribirse a esos grupos. Una vez inscritos en esos grupos, pues simplemente se van a poder a compartir la publicación que ustedes tienen en los grupos y así los grupos pues van a ver estas publicaciones y puede que de ahí salga gente interesada. ¿De acuerdo? Asimismo, otro tip que les voy a dar es que, no sé si han notado que cuando alguien empieza a hacer una transmisión en vivo, le notifica a las personas de la fanpage, a la gente que dio like. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues que de vez en cuando se programen para hacer alguna transmisión en vivo de algún tema de valor y de esa manera empiecen a tener alcance. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros con los webinars, en este caso es para los socios del club, pero también tenemos el programa de lecciones de liderazgo cada 15 días, en donde sí es verdad que es interés para las personas de los clubes, pero también es información de valor de líderes, de servicio que le puede interesar a cualquier persona que ocupe algún rol de liderazgo. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, transmitan en vivo quizás sus sesiones o transmitan en vivo alguna información de valor y de esa manera Facebook va a notificar que estás transmitiendo en vivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es algo que debemos de considerar al momento de invitar a las personas a seguir a la página, a nuestra página? Vamos a hacerlo, por favor, juntos. Déjenme compartirles la pantalla. ¿Qué es lo que es lo que que está? Muy bien. Cuando estamos en la página de esto, de hecho, pues si nos hacen ese favor, también se los agradecería muchísimo. Aquí hay una sección que dice comunidad, ¿de acuerdo? Si yo me voy a la sección de comunidad, eso, háganlo principalmente en su teléfono, va a haber una opción que en este momento a mí no me aparece porque yo soy el administrador, en donde va a decir invitar a mis amigos a darle me gusta. ¿Ok? Cuando ustedes lo invitan, aquí me aparece también, invitar amigos. Entonces, yo puedo seleccionar a todos, ¿Ok? De esta manera y enviar invitaciones. A veces suceden errores con Facebook, no se desesperen, lo vuelven a intentar hasta que funcione. Seleccionan a todos y envían invitaciones. Si no funciona ahorita, lo hacen después. Pero eso lo encuentran en la sección comunidad, van a poder tener también los tres botones invitar amigos, seleccionar a todos y enviar invitaciones. normalmente la tasa de retorno en este sentido es muy baja. Es decir, si ustedes invitaron a 500 personas, pues lo más probable es que solamente 15 le den like. Pero bueno, ya son 15, ya es un puntito más. Ahora, esto no tienen que ser administradores para hacerlo. Pueden crear su página y decirle a todos los miembros del club, oye, a ver, dame un minuto, métete a tu Facebook, dale click Invitar Amigos, selecciona a todos y envía las invitaciones. Y si yo tengo 20 socios en mi club, pues ya 20 personas invitaron, y si cada una en promedio tiene mil amigos, pues ya son 20 mil personas invitadas. Y si de ahí llegan 300 likes, pues bueno, ya es una tasa muy buena para estar recibiendo interacción siempre y cuando estemos publicando información de valor. ¿De acuerdo? Hasta aquí me gustaría preguntarles si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, quieren que veamos algo especial o continuamos. ¿Qué tipo de contenido es conveniente publicar en Twitter? Bien, Twitter también funciona con tags, ¿ok? También le pueden poner el símbolo de número y poner tags afines, ¿ok? Esto es importante porque, por ejemplo, ustedes publican frases en Twitter o algún tipo de noticia vinculada, ustedes pueden poner estos tags y la gente que busque los temas afines van a encontrar sus tweets y es más probable que los sigan. Una estrategia que ustedes pueden hacer es empezar a buscar algunas personas que tengan varios seguidores y seguirlos, o sea, saludarlos así de, hola, hola Belinda, ¿cómo estás? Soy el Club Toastmasters, tal. Nosotros desarrollamos habilidades de comunicación y liderazgo. ¿Nos regalas un follow? Y pues si se los regala pues está padrísimo porque así pues los empiezan a buscar y también la gente que los sigue pues se va a dar cuenta que tienen muchos seguidores, entonces ustedes pueden empezar a escribir y etiquetar diferentes perfiles a varias personas para que también los empiecen a seguir en Twitter, ¿de acuerdo? Muchas gracias Liz por estar aquí presente. La idea es compartirles un poco. La verdad es que de verdad este tema es tan, tan amplio que incluso ya están iniciando a ver carreras universitarias que se dedican completamente a esto. La iniciativa de crear este taller pues es que ustedes conozcan herramientas generales que les puedan funcionar para sus clubes, ¿de acuerdo? y que se encuentren publicando constantemente. Las redes sociales más populares por supuesto que son Facebook, Twitter e Instagram, ¿de acuerdo? En este momento no estamos viendo Twitter porque es un tema que se puede ser aparte pero Facebook e Instagram pertenecen a la misma empresa que es Facebook, de hecho WhatsApp también pertenece a la misma empresa que es Facebook, entonces por eso es que está vinculado y que queríamos hablar de estos temas con ustedes. Ahora, les sugiero también que si está en sus posibilidades ¿qué nos dice? Adriana Valderrama sería bueno que lo supieran todos los miembros del consejo porque así podrían ayudar de manera más certera. Sí, es correcto. La realidad es que entre más compartamos esta información va a ayudar a que más personas nos unamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería muy útil? Uno, que todos los clubes tengan su propio Facebook e Instagram. Dos, que todas las áreas tuvieran su Facebook e Instagram. Tres, que todas las divisiones tuvieran su Facebook e Instagram. Y por supuesto en el distrito tenemos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ¿ok? ¿Qué significa también que si ustedes están en LinkedIn y ahorita tienes un rol dentro del comité ejecutivo, tú puedes buscar ahí al distrito 34, en todos más 334 y etiquetarte, por ejemplo. Yo soy director de área y generas ahí un nuevo puesto en Todos Máster Distrito 34 y vas a poderlo hacer ya desde LinkedIn porque lo abrimos recientemente. ¿Ok? Nos dice Norma, yo estoy en un club privado y no podemos ser muy abiertos. Estoy totalmente de acuerdo. Hay algunos clubes, por ejemplo, no vas a estar publicando así en el mundo si eres un club corporativo, pero ahí lo que puedes generar es un grupo, ¿ok? Facebook te permite crear grupos, tú creas un grupo, agregas a todas las personas que forman parte de tu club, a las personas que pudieran formar parte de tu club porque cumplen con las características para formar parte, como por ejemplo trabajar en una misma empresa y así dar información sobre que transmites en tus sesiones. ¿Los participantes en este taller vamos a tener acceso a esta grabación? Sí, por supuesto, tengo entendido, Fernando, si nos apoyas que va a estar publicado en YouTube, ¿verdad? Sí, va a estar publicado y se los compartimos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, nada más para comentar, efectivamente se van a publicar, ya está publicado el primer video, el segundo se publica terminándose y se envían a través de un correo electrónico a toda la membresía, igual ahí si nos pueden apoyar después a hacerle publicidad sería agradable. Ok, fantástico. Este, por último y ya concluyendo en esta sección que son los temas de las redes sociales, principalmente ahorita estamos viendo Facebook e Instagram, les voy a hacer llegar un documento al grupo de Relaciones Públicas, entiendo que aquí no todas las personas son de Relaciones Públicas porque fue abierto para, para todo el mundo, entonces lo voy a hacer llegar también a los directores para que los compartan con sus clubes. En este documento van a encontrar diferentes tipos de publicaciones que existen, por ejemplo, existen trivias, videos, preguntas, este, frases, hay una serie, una gama impresionante de alternativas que ustedes pueden tener para estar publicando frecuentemente en sus redes sociales y lograr una interacción con su público, ¿de acuerdo? En este documento que yo les voy a enviar, les invito a que vean ahí las diferentes alternativas y que planifiquen, ¿ok? Esto de la planificación es muy importante y este es precisamente el último tema que vamos a ver el día de hoy. La realidad es que es muy sencillo el poder planificar las publicaciones. Los invito a que lo realicen. Esto lo pueden hacer de manera semanal, mensual, si así lo deciden. Yo la verdad es que lo realizo de manera mensual, ¿ok? Y déjenme compartirles porque es muy, muy fácil. Vamos a ver aquí. les estoy compartiendo la pantalla. ya. Listo. Bien. Yo normalmente genero un documento como estos, ¿ok? En este documento yo planifico todo el mes. Este, por ejemplo, que tengo creado es para publicaciones solamente de lunes a viernes. Pero ustedes pueden crear publicaciones de lunes a domingos y así lo decidan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pongo? Viene el día que corresponde, pues para que tengamos siempre en mente en qué día estamos publicando. Viene la fecha. Por ejemplo, estas son de diciembre. El primero de diciembre va a ser martes. Aquí pongo la hora de la publicación. Por ejemplo, si fuera las 13 horas, aquí le pongo 13. ¿Ok? En tipo de publicación va a venir los diferentes tipos de publicación que yo les voy a mandar en este archivo. Por ejemplo, si fuera una trivia, aquí le pongo trivia. Si en otra publicación voy a publicar un video, le pongo video. Si en otra publicación voy a publicar un diseño, un diseño. Si va a ser una imagen, le pongo imagen. ¿Ok? Entonces, ahí voy a poner el tipo de publicación que voy a generar. Después viene el tema. ¿De qué voy a hablar? Por ejemplo, el martes voy a hablar de liderazgo. ¿Ok? El miércoles voy a hablar de comunicación efectiva. El jueves voy a hablar de relaciones estratégicas. Ajá. Estratégicas. El viernes resulta que es el día, digo, no es así, obviamente, pero por poner un ejemplo es el día de los niños héroes, ¿no? El punto es que aquí pongamos cuál va a ser el tema del que voy a hablar y después genero un contenido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí voy a hablar de liderazgo, voy a poner tips de liderazgo. Entonces, en estos tips de liderazgo, pues voy a escribir los diferentes tips o es todo el contenido de texto que va a llevar mi publicación. Asimismo, aquí también puedo añadir los tags que voy a estar ocupando en la publicación y todo. Todo, todo el texto que va a ir en el cuerpo de la publicación va aquí. Si en algún momento voy a ocupar enlaces o voy a hacer referencia de mi publicación, aquí los añado. Por ejemplo, algún artículo de algún sitio web o algo por el estilo los añado aquí en la sección de enlaces, ¿no? Por ejemplo, a veces yo pongo una frase que la frase que se va a publicar es esta, pero el contenido del cuerpo es esta de aquí. Entonces, la frase es el genio consta de 1% de inspiración y 99% de transpiración. Y en el cuerpo de la publicación viene el éxito se basa mucho más en el esfuerzo que en el talento o tal vez en una combinación de ambos factores. ¿De acuerdo? Y así es como yo voy planificando durante todo el mes y esto lo hago aproximadamente en una hora. Una vez que termino la planificación yo puedo ir generando el contenido quizá cada semana. Me siento todos los domingos y digo, a ver, esta semana toca publicar esto, esto y esto. Voy, genero el contenido y si se dan cuenta lo puedo programar. Entonces, pues programo toda la hora de la semana. La realidad es que en mi caso, pues como somos una agencia, pues le digo, la diseñadora se encarga de hacer todo el contenido de un jalón y luego ya otra persona se encarga de hacer la programación de publicaciones. En su caso, pues a lo mejor si es un poco más pesado estar generando todo el contenido, pero pues lo pueden hacer esta es la manera como yo programo se las quiero compartir para que ustedes lo puedan hacer también. Es una manera fácil, nos da la oportunidad de visualizar. Aquí mismo podemos tener considerados, por ejemplo, los cumpleaños de nuestros socios para hacer las felicitaciones, el aniversario de nuestro club, si es que va a haber alguna sesión importante. Por ejemplo, si yo sesiono todos los martes, pues todos los martes aquí va a haber sesión y va a haber información acerca de la sesión todos los martes. Entonces, todo esto lo podemos ir planificando y así publicar en nuestras redes la información más importante que sea atractiva para la gente y podamos tener cada vez más audiencia y más socios. ¿De acuerdo? Pues bueno, por el momento esta es la información que les voy a compartir para el tema de Brand Excellence, recuerden que si no vieron la sesión anterior, es importante que la visualicen porque ahí viene mucha información acerca de cómo usar la marca, los materiales que hemos generado en PowerPoint que son súper fáciles para exportar solo las imágenes, ahí hay invitaciones, hay credenciales, hay portadas para redes sociales, imágenes de perfil, estados, o sea, estos tamaños estados también están dentro del material que generamos y es importante que ustedes conozcan el uso adecuado de la marca. Yo sé y las personas que no estuvieron en la sesión anterior que a veces diseñamos con muy buena voluntad pero muy fuera de los lineamientos de la marca. Entonces, pues lo que buscamos es unificar, o sea, con este taller lo que buscamos es unificar, ser todos una sola fuerza y hacer que juntos las cosas sucedan. Los dejo con ese mensaje, el genio consta 1% de inspiración y 99% de transpiración. El público objetivo de las páginas, series y clubes es distinto, pensaría que el de las series sería enfocado a socios mientras que los clubes es correcto. Esto que tú comentas, Blanca, es muy adecuado, normalmente las áreas deberían estar dando comunicados para todos los socios y en el caso de los clubes deberían estar dando información para que nuevos socios se agreguen. Aunque, por supuesto, si hay prospectos que siguen la página de las áreas, nunca está de más hacer una publicación invitando a los diferentes clubes que existen. Pues muy bien, les agradezco mucho su tiempo, los dejo con Fernando y también con nuestro fantástico director de distrito, agradezco mucho este espacio y próximamente estaremos preparando más webinars de cosas muy importantes. Viene uno muy cerca, acerca de una aplicación que se llama Meetup que nos va a ayudar precisamente a traer más socios a través de la conformación de una serie de eventos y estaremos preparando algunos de las otras redes sociales para que también los puedan conocer y explotar al máximo. Muchas gracias por habernos acompañado, es un placer servirles, mi nombre es Ángel Reyes, gerente de Relaciones Públicas del Distrito 34. Muy bien, Ángel, una excelente presentación y como tenemos aquí la presencia de nuestro director de distrito, quiero invitarlo a que nos dirija unas palabras. Esaú, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Mi estimado Fernando, muy buenas tardes. Una vez más, simplemente agradecer a mi querido amigo Ángel Reyes por tan maravilloso webinar, estamos trabajando arduamente, sin lugar a dudas, en este momento, la imagen del Distrito 34, no solamente en las redes sociales, sino la presencia incluso a nivel regional y a nivel internacional es muy agradable, nos han felicitado mucho de parte de nuestras autoridades, digamos, en cierto sentido, superiores, pero, a ver, creo que me congelé, ¿si estoy bien? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, se te escucha perfecto. Ok, muchísimas gracias. Pero, no solamente de ellos, sino de muchas partes, estamos teniendo un reconocimiento muy interesante y eso es gracias precisamente al trabajo de Relaciones Públicas que se está haciendo con Ángel, con el equipo gráfico, vaya, todo un mecanismo que está, que existe en este momento, también tenemos gente que nos está ayudando a corregir el estilo, etcétera. Por lo tanto, estoy muy feliz, muy orgulloso de todo el trabajo que está haciendo y creo que ustedes lo están viendo, amigos, y vienen todavía mucho, muchas cosas más. De hecho, viene una pequeña sorpresa que se da anunciada dentro de pocos días que tiene que ver con que tú puedas adquirir algo de manera digital, algo muy interesante, pero hay requisitos, uno de ellos es que veas estos dos webinars. Por favor, si no has visto el otro, el primero, velo, analízalo, trata de tomar tus apuntes y demás porque créeme que te va a ser muy útil en su momento. Bien, de igual forma, antes de seguir continuando con este comentario, quisiera nada más hacer, abonar un poco a la pregunta que hacía Norma Nakamura acerca de la comunicación de clubes corporativos. Realmente, los clubes corporativos son una realidad muy diferente, de hecho, estamos preparando un webinar exactamente para el trato de los clubes corporativos en su momento, hablaremos al respecto. y dentro de esta realidad que tienen diferente las redes sociales o el marketing y las redes, las relaciones públicas es completamente diferente. ¿Qué es lo que recomendamos? Que el marketing sea hacia el interior de la empresa cuidando los lineamientos de la empresa, pero por ejemplo, hay muchas empresas que sí permiten o muchas organizaciones que sí permiten una comunicación interna con diferentes aplicaciones o redes sociales internas. Hay gente que usa Meetup para reuniones internas muy bien delimitado, aplicaciones de mensajería instantánea como Slack o incluso el mismo Messenger de cierta manera, Teams, etcétera. Hay formas de hacerlo y creo que ya hay mejor Teams efectivamente y creo que sabiendo los protocolos de la misma empresa se puede lograr una comunicación hacia adentro y así dar a conocer el grupo de estos máster no hacia afuera como es el caso de nuestros clubes abiertos sino hacia adentro de la institución. Sería mi aportación en ese sentido, Norma, espero que sea algo para ustedes de beneficio y también agradezco a Clorinda, muchas gracias, saludos a Jalapa y a todos los lugares que nos están viendo en los diferentes estados del distrito. Bien, amigos, necesito a primera instancia terminar de decir cuán orgulloso estoy de mi amigo Ángel. Ángel, muchas felicidades una vez más, tu trabajo está siendo sorprendente. Tenemos anuncios parroquiales como se dice coloquialmente. Número uno, mañana tenemos otro webinar, la segunda parte del webinar de cómo llenar los formatos para abrir un club. si tú estás en una empresa de Toastmaster, digo, perdón, en una empresa donde podemos abrir un club de Toastmaster, te recomiendo que entres a este webinar, ¿va? ¿Cómo sé si la empresa es candidata a tener un club de Toastmaster si en la empresa en que tú laboras hay 250 colaboradores o más es candidata? Entonces, tal vez tú en este momento tengas tu propio negocio o simplemente estés trabajando en una empresa más pequeña, pero conoces a alguien que tiene un trabajo donde hay 250 o más colaboradores. Entonces, también para ti es este webinar que vamos a tener mañana. Si te interesa, por favor, comunícate con nosotros, comunícate con tu presidente, con tu director de área para que te den la información y también para que te den el primer video de este taller. Creo que ese sí está, mi estimado Fernando, ese sí está en redes sociales, ¿verdad? En Facebook. Está en YouTube, pero lo subo a redes sociales también. Lo subiré a Facebook. compartimos en su momento también la liga de YouTube para que lo veas. Vamos a hacer un ejercicio de cómo abrir un club. Vas a llenar los formatos ahí para que tengas una idea de cómo hacerlo, ¿va? Y el segundo anuncio es que tenemos un ciclo de conferencias. Este, en particular, este tema tiene mucho que ver con redes sociales, tiene mucho que ver con el trabajo de relaciones públicas y de todos los socios en general. No sé si te llegó un audio mío donde te comentaba que para mí es muy interesante ver si todos hiciéramos la publicación, si todos compartiéramos la publicación, cuál sería el impacto en la sociedad, pues te comparto algo. En menos, ya estamos a 24, ya son 48 horas, en 48 horas tenemos más de 170 personas registradas, en solamente 48 horas. ¿Va? Y eso es gracias a que muchos de ustedes compartieron la imagen de este ciclo de conferencias de las semifinales de los concursos, aunque son dos eventos separados y son dos ligas diferentes, están en los mismos días del viernes y del sábado, ¿va? El ciclo de conferencias está enfocado para atraer socios, para que la gente vea lo que hacemos en Toastmaster y como dijo Ángel, vender sin vender, es decir, vamos a meter contenido sin decirles que métanse a Toastmaster y demás, sino que ellos vean lo que hacemos en Toastmaster. Habremos de dar mensajes como por ejemplo, esto es lo que aprendemos en Toastmaster, tenemos mucha capacitación y demás y a más de alguna persona habrá de interesarle ingresar en una organización de esta calidad con este tipo de actividades que tenemos para todos los socios como para ustedes que lo están viviendo en este momento, webinars de calidad. Por lo tanto, si no sabes de qué estoy hablando, si no te ha llegado la imagen del ciclo de conferencias, por favor, ya Ángel te acaba de compartir su celular, mándale un WhatsApp, él tiene todas las imágenes y compártelo en tu muro, compártelo en tu historia de Facebook y en tu historia de Instagram así como en tu estado de WhatsApp. Hoy más o menos viste cómo se comparten las historias y también tienes dudas, por favor, hazlo llegar a tu director de área o a tu director de división para saber qué dudas tienes y con mucho gusto poder solucionarlos. Pero imagina, somos casi 3,000 socios y cada uno de nosotros lo compartíamos en nuestras redes, ¿a cuánta gente impactaríamos? Bien, amigo, una vez más, muchas gracias por tu paciencia, una vez más, muchas gracias por estar aquí, por darte la oportunidad de seguir creciendo a través de estos webinars. Están hechos para ti, son trabajos arduos, no es de la noche a la mañana. Lo que acabas de ver ahorita con Ángel son semanas de preparación, de qué vemos, qué sí ponemos, qué no ponemos. Honestamente, ha sido impresionante el trabajo que han estado haciendo tanto los directores, el director del programa de calidad Salvador Santoyo, el director de crecimiento de clubes, Arturo Auri y sus respectivos clubes, así como mis gerentes, que honestamente estoy completamente maravillado y sin lugar a dudas el trabajo de ustedes. Ustedes están haciendo que las cosas sucedan cuando comparten una imagen, cuando le dan me gusta a la página, cuando comparten la página, cuando invitan o cuando comparten una publicación, eso es lo que está haciendo que las cosas sucedan y mucho más cuando toman el material que les estamos creando para ustedes y lo hacen público. Me encanta ver a los clubes que están utilizando el material que muy atinadamente el equipo de Ángel y el equipo gráfico han diseñado para ti. Muchísimas gracias. También, Fernando, igual, como siempre una labor impecable, te regreso al uso de la palabra. Gracias, Esaú, muy amable y gracias por tus palabras. Igualmente, Ángel, gracias por haber hecho esta presentación tan interesante. Ángel, algunas palabras que quieras agregar antes de que nos despidamos. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, por habernos regalado dos horas de su viernes, que la verdad es que yo sé que valen muchísimo. Espero que la información que les haya compartido les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarme, mándenme un mensajito y por supuesto que estoy disponible para todos ustedes. Y también, pues, invitarlos al reto, reiterando lo que dijo Esaú, queremos a 500 personas, amigos, 500 personas en el ciclo de conferencias Descubre el líder que hay en ti. Y esto lo vamos a conseguir juntos, así que les pido, por favor, una, si no se han inscrito, pues que se inscriban, por supuesto, porque queremos que ustedes estén presentes. Dos, que lo compartan en sus clubes para que todas las personas del club estén dentro. Y tres, este ciclo de conferencias fue pensado para invitar a gente ajena a Toastmasters. Entonces invita a tu primo, a tu prima, a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, a tu novia que no se ha querido meter a Toastmasters y que escuchen las conferencias, que vean lo que se puede conseguir al formar parte de una gran organización como lo es Toastmasters International. Y después del ciclo de conferencias, invítalos a una sesión en tu club y estoy seguro que van a ser amigos que se van a convertir en socios de tu club Toastmasters. Así que muchísimas gracias nuevamente. Juntos hagamos que las cosas sucedan en este Distrito 34. Muchas felicidades por estar aquí y nos vemos en el próximo webinar. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Y les recuerdo, visiten el canal de YouTube de Toastmasters Distrito 34. Ahí hay una biblioteca donde pueden ver todos los webinars que se han grabado en este periodo. Y mañana este webinar va a estar disponible ahí también. Gracias, Saúl. Gracias, Ángel. Gracias a todos por su atención. Mañana los esperamos también en el webinar de llenado de formatos y es dedicado a clubes corporativos. Se despide de ustedes Fernando Serranía desde la División K. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.